¿Puedo ir a la escuela? ¿Puedo ir a la escuela? ¿Puedo ir a la escuela? ¿Es que si lo saben preparar? Miguel también, como tu papá. Iban a volver a clase para mí fue... se me ha sido un poco mejor porque todo lo que estudiábamos, todo lo que hacemos nos queda siempre. Y me ha gustado bastante la misma normalidad que teníamos antes. Sabemos ya que por luz, agua, sistemas de internet, no hay internet en la escuela, que es primordial. Lo mejor sería que todo se reactivara y que podamos llevar una vida normal como la llevábamos hace dos años, antes de la pandemia. Dios quiera, eso pase y eso ocurra no nada más en Venezuela, sino en toda Latinoamérica y en todo el mundo. como la pareja con el trabajo. Te lo necesitan, pero ¿qué si será allí? ¿No estoy aquí? ¡No, no! ¡Gracias!